En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que si dice la verdad, Héctor Nájera Estamos a punto de dar un dictamen sobre la obra Riviera de la Sabana que Adela Román pagó sin haberla terminado Informó hoy el secretario de la Contralía y Transparencia de Guerrero Quien confirmó que esa observación se llama conceptos pagados no ejecutados y es grave, sentenció Prácticamente se había pagado sin estar, esa observación se llama conceptos pagados no ejecutados y es grave Con una inversión de 2 millones 415 mil pesos, la gobernadora Evelyn Salgado entregó a Protección Civil Estatal Uniformes y Equipos de Evaluación de Seguridad en Edificaciones Total de inversión en los equipos, 2 millones 415 mil 46 pesos Se registra un enorme socavón en plena costera Miguel Alemán debido a una fuga de agua potable Mismo que fue provocado por la introducción de cableado de una empresa de servicios de televisión de paga Aseguró el director operativo de la Capama, Alfredo Rivera Y la fuga fue provocada por una obra que se está llevando a cabo, una obra de instalación de tubería para televisiones Se ha incrementado el índice de violencia y desaparición de mujeres en Guerrero Acusó Silvia Bravo del Frente Amplio Feminista Exigen a los gobiernos, ceden los protocolos de atención necesarios No es posible que los números estén sobrepasando anteriormente que las anteriores administraciones Denuncia amenazas en su contra, así como de algunos de sus colaboradores El alcalde de Tixla, Moisés González Cabañas A lo que llamó una campaña de desprestigio Pese a esto, no tiene pensado aumentar su seguridad personal Ha habido amenazas, a mi persona también, a los compañeros también han amenazado La modificación que sufrió la ley de seguridad estatal representa un delito grave que se sanciona con cárcel No puede dejarse pasar y debe ser castigado, considera el abogado Ebencio Romero Sotelo Hoy, en exclusiva, platicaremos con el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón Y en el estudio, entrevistaremos a Alejandro Sotelo Riostegui, Coordinador de los Servicios Públicos Municipales Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener la oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde soleada, calurosa Y mire que sí está haciendo calor hoy en Acapulco La verdad es que el calor está a todo lo que da en este miércoles, miércoles 20 de abril Como siempre, señoras y señores, es un placer decirle a usted gracias Gracias a Dios y a usted que nos acompaña como siempre Y por sintonizar W Radio 96.9 FM Por sintonizar Imagen Radio 88.9 FM Estamos en las dos frecuencias totalmente en vivo, repito 96.9 FM W Radio y 88.9 FM Imagen Radio Totalmente en vivo para que usted nos escuche, nos sintonice Desde luego desde el automóvil, desde su oficina, desde su empresa, desde su negocio, desde su casa Donde quiera, donde quiera que usted se encuentre escuchando Enfoque Informativo Síntase orgullosa, síntase orgulloso Porque está usted sintonizando el noticiero número uno en todo el estado de Guerrero Número uno en audiencia, pero sobre todo número uno en credibilidad Y bueno, pues como siempre, señoras y señores, también usted nos puede seguir en todas nuestras plataformas digitales Estamos en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter En todos lados estamos, así es que ahí nos quedamos Vamos directamente, señoras y señores, a la entrevista de hoy La entrevista de hoy Mire, me da muchísimo gusto, de verdad, el saber que después de haber estado Esta obra intensa, importante que se dio en el mejoramiento del Parque Papagayo aquí en Acapulco Hoy, la Sedatu arranca obras de mejoramiento, tanto en la capital del estado Chilpancingo Como en la ciudad de Iguala, la cuna de nuestra bandera nacional Y para eso le hemos pedido al Secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, a Román Meyer Pues esta charla telefónica para que nos platique y ya lo tengo en la línea Román, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes Pues platícanos acerca de este arranque de obras, tanto en Chilpancingo como en Iguala De qué se trata y qué es el tipo de obras que se van a manejar en estos dos puntos importantes Como es la capital del estado e Iguala de la independencia, Román Meyer Chilpancingo estamos arrancando con cuatro obras Una de ellas es el recinto ferial de Chilpancingo Es un elemento muy importante en la vida cotidiana de Chilpancingo Estamos hablando de más de 60.000 metros cuadrados en este recinto ferial Que contribuye a uno de los grandes eventos nacionales Comentar al público seguramente es de conocimiento general Que en el recinto ferial de Chilpancingo Es probablemente los recintos feriales más importantes a nivel nacional Sin embargo, ya se encuentra en un estado deplorable Ya se encuentra en un estado de abandono Y que solamente se utiliza prácticamente una vez al año Lo que aquí estamos haciendo es un equipamiento de espacio público Para que se pueda utilizar de forma constante a lo largo del año También tenemos otras tres obras en Chilpancingo Y un total de inversión de 340 millones de pesos en Chilpancingo Asimismo estamos en estos momentos en Iguala Arrancando obras en lo que corresponde el centro de Iguala Vamos a reconstruir completamente el centro histórico Estamos hablando prácticamente de cuatro manzanas La intervención y eso incluye el Palacio Municipal de Iguala Oye Román, esto literalmente de arranque de obras Que se han manejado sobre todo aquí en Guerrero Por cuarto año casi casi entrando al cuarto año consecutivo Pues obviamente que se invierte en Guerrero Es una muy buena señal Pero desde luego que por lo que yo estoy entendiendo Lo que se trata, está tratando de rescatar básicamente Son espacios públicos y equiparlos estos espacios públicos Para que sean obviamente desparcimiento para la sociedad y las familias Tanto de los capitalinos como en este caso de Iguala Es así, ¿verdad? Efectivamente, son han sido intervenciones desde el 2019 Que hemos implementado en Acapulco como en otros estados de la República Con un enfoque en poder intervenir los equipamientos y los espacios públicos Estos espacios que son de todos estos espacios que tenemos que preservar Y sobre todo que son un elemento fundamental para poder garantizar la equidad Entre los mexicanos y las mexicanas Este espacio público, un elemento central en la política pública Y que nosotros a través del mejoramiento urbano Impulsamos a lo largo y ancho del país Este mejoramiento sobre todo del rescate Y del centro histórico de Iguala La cuna de nuestra enseña nacional Y que literalmente Estás hablando también del rescate Del recinto de la feria de Chilpancingo Esta feria que naciera Desde luego en el barrio de San Mateo Y que hoy se hace en una zona Donde ha quedado muy poblada Pero que efectivamente necesita Pues un rescate Porque mucha gente incluso ahí va a hacer ejercicio En la capital del estado Estos son seis proyectos concretos Los que se manejan tanto en Iguala como en Chilpancingo ¿Verdad Román? Efectivamente, cuatro proyectos en Chilpancingo Dos en Iguala Los de Iguala son cuatro manzanas completas de intervención Más el Palacio Municipal Y lo que hemos mencionado ahorita sobre Chilpancingo También comentar al público que hemos invertido En esta secretaría en el estado de Guerrero Más de dos mil quinientos millones de pesos A través del Programa de Mejoramiento Urbano Desde el dos mil diecinueve A través de la Comisión Nacional de Vivienda Y a través del Programa Nacional de Reconstrucción Es un total de inversión De dos mil quinientos millones de pesos Aproximadamente diecisiete mil empleos directos A través de esta inversión De infraestructura básica Que también requiere Y hay que recordar al público Que este tipo de equipamiento Requiere mucha mano de obra Por lo cual también es una detonación De economía a nivel local En el tema de la inversión en vivienda En Guerrero También se ha manejado dinero ¿No? ¿Es correcto? Efectivamente Estamos hablando Un total de ocho mil quinientos Acciones de vivienda En Guerrero Con un monto de inversión De ochocientos setenta millones de pesos Ahora todo esto Román Meyer Desde luego Es parte de lo que Como dice Amor con amor se paga Dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Guerrero Es de los estados Que más necesitan Obras en infraestructura Y mejoramiento de espacios Y lo hemos visto aquí En el Parque Papagayo ¿Hay alguna otra zona De Guerrero Que tenga Se tenga contemplada En mente Para más adelante Desde luego Invertir Por parte de la CEDATU? Es susceptible Que otros municipios De Guerrero Puedan ser intervenidos Por el momento En este año En el que yo Digamos Tenemos el presupuesto Solamente estaremos Haciendo la inversión En Iguala Y Chilpancingo Es probable Que también podamos Hacer una inversión Importante En materia de saneamiento En la Bahía de Acapulco Ese es un proyecto Que estamos haciendo En coordinación Con la Comisión Nacional Del Agua Estamos ya O un par de días De recibir Los proyectos ejecutivos Y ver si tenemos Financiamiento Para que en este año También podamos Invertir de nuevo En Acapulco Sería ya el cuarto año Consecutivo En la Bahía de Acapulco Pero en este caso Ya no estamos hablando De espacios públicos Estamos hablando De infraestructura De saneamiento Y ese saneamiento La Bahía Para el puerto de Acapulco Que es literalmente La palanca del desarrollo En Guerrero Pues es importante Que lo volteen a ver Román Porque hay que reconocer Que Acapulco Por ejemplo En esta temporada De Semana Santa Se coloca como el número uno A nivel nacional Como el puerto más visitado Y es obvio Que se necesita meterle Mucha inversión Al tema Del rescate De nuestra Bahía En el tema Desde luego De lo que tiene que ver Con el desagüe O los desechos Que van muchas veces A la Bahía Y que eso es importantísimo Lo ha dicho Incluso la propia Gobernadora Lo ha dicho Incluso la propia Presidenta de Acapulco De la solicitud De que se haga Este mejoramiento Para con esto Buscar que nuestro Acapulco Siga siendo Pues obviamente No solamente El más visitado Sino el más seguro En ese tipo de situaciones Román Meyer Pues valoro mucho Que hayas tomado la llamada Algo que tú quieras agregar Pues vamos a estar Continuamente En el estado de Guerrero Supervisando los avances De obras de Chilpancingo Iguala Esperemos poder concluir Todas estas obras En el último trimestre De este año O sea que estas obras De Iguala y Chilpancingo Pudieran entregarse Este mismo año Dos mil veintidós Ese es el objetivo Así están conformados Los contratos Esperemos que Podamos cumplir Con estas fechas Pues te mando Un fuerte abrazo Y a seguir trabajando Román Gracias Buenas tardes Muy buenas tardes Muchas gracias Román Meyer Falcón Él es el secretario De desarrollo agrario Territorial y urbano Y bueno pues ya usted Escuchó Se tiene o se podría Contemplar el rescate En nuestra bahía En el tema de la infraestructura Desde luego De lo que se ha pedido A gritos por parte De hoteleros De prestadores De servicios turísticos De que los desagües Ya no vayan a la bahía De que se aviente El tema económico Porque efectivamente Es mucha lana Y ahí si tiene que entrar Forzadamente el gobierno federal Para rescatar nuestra bahía Porque repito Ese tema Es prioritario Más prioritario Que cualquier otra cosa Que podamos necesitar En Acapulco El que nuestra bahía Este limpiecita El que los hoteleros Las empresas Todo mundo Coordinadamente Con el ayuntamiento De Acapulco Puedan pues ver Que esta situación Se dé Para mejora Desde luego De nuestra bahía Ahí está pues Con Román Meyer Vámonos a una pausa No se vaya Hay mucho más Para usted Estás escuchando Notaría pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración de bienes Inmuebles Ratificación de firmas Poderes Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés La Coordinación De Protección Civil Municipal Te recuerda Seguir las siguientes Recomendaciones De seguridad Para evitar incendios Forestales Y de pasto seco No arrojes cerillos Ni cigarros encendidos Evita tirar recipientes De vidrio No hagas fogatas Ni quema de basura Y si vas a sembrar Forma guardarrayas Ayúdanos a evitarlos Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje de autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L-40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Lucharán Los acapulqueños unidos Contra el punto negro En esta batalla Tú eres nuestro principal aliado En nuestra casa Y con nuestra gente A Acapulco se le respeta Únete al bando De los técnicos Hagamos equipo Evita el juego sucio Erradicar los puntos negros Es posible Tira paro No tires basura Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya que gracias a la experiencia Y conocimientos adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me ha generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Atención Atención Colonos Que el camión recolector De la basura Estará pasando De lunes a sábado De 7 de la noche A 11 de la noche Te invitamos a sacar La basura En el horario establecido Y recuerda Si todos contribuimos Tendremos un Acapulco Más limpio Gobierno Municipal De Acapulco Servir para transformar Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx No tiene usted idea Cómo disfruto platicar Con gente de la universidad Americana de Acapulco Que como usted sabe Es mi casa Y es casa de ustedes De luego también Sobre todo porque Cuando hablamos De el futuro De muchos jóvenes De muchos de nuestros hijos O incluso de jóvenes Que están viendo Deseando Qué hacer En su futuro Para carreras Universitarias No hay mejor opción Se los puedo garantizar Que la universidad Americana de Acapulco Esta tarde Hemos invitado A la coordinadora De ciencias económicas Administrativas A la doctora Hilda Ramos A la cual Valoro mucho Que esté en este estudio Doctora Qué gustazo tenerla A ver platíqueme Cómo está Me da gusto verla Y sobre todo Saludarla Como siempre Con ese gusto De saber Que usted tiene Mucho tiempo Ya trabajando aquí Pero que además Forjando jóvenes Forjando jóvenes Y ubicándolos Para que puedan Decidir carreras ¿No? Muchísimas gracias Primero que nada Licenciada Najera Gracias Y a enfoque informativo Por el espacio Llegar a todos Auditorio para nosotros Es muy importante Muchísimas gracias Y como dices Son muchos años Tuve la oportunidad De ver nacer La universidad De seguir La visión De nuestro fundador El maestro José Francisco Ruiz Massiu Que crea La Universidad Americana De Acapulco Precisamente Para que los jóvenes Todos los guerrerenses Que quisieran Continuar sus estudios Universitarios No salieran del estado Y justamente En esta época La Universidad Americana De Acapulco Con un nuevo lema Adicional a la excelencia Para el desarrollo Adoptamos Nuestro plan Cambia tu futuro mejor ¿Por qué? Porque deseamos Que todos ustedes Jóvenes Que están Por concluir Su escuela preparatoria Nos visiten Vengan Conozcan la universidad Las instalaciones Todas las Adecuaciones Que hemos hecho A las aulas Para que podamos Estar A través De la modalidad Live streaming Que significa Que si ustedes Viven En Coyuca de Catalán En Chilpancingo En Tlapa De Comunfort Puedan estar Tomando clases En línea A través De live streaming Y venir A la universidad Cuando las condiciones Por pandemia Cuando ustedes Puedan Y aquí tomar También las clases Presenciales Nosotros estamos Estamos ofreciendo Carreras A tres años En plan cuatrimestral Llevan cinco materias Cada cuatrimestre Para los nuevos ingresos Estamos iniciando Generación En septiembre Pero para quienes Deseen Estudiar Una modalidad Ejecutiva Que va orientada A las personas Que Pues ya estamos Un poco más grandes Ya terminamos La preparatoria Hace algunos años O empezamos a laborar O nos casamos O tuvimos bebés Podemos continuar Nuestro nivel Universitario Nuestra preparación Con la modalidad Ejecutiva Esta modalidad La iniciamos Este 13 de mayo En dos carreras La licenciatura En administración De empresas Y la licenciatura En mercadotecnia Y las demás carreras Que tenemos Y que ofrecemos Para todos En la modalidad Escolarizada Con live streaming Además de administración De empresas Y de mercadotecnia Está administración De la tecnología De información Contaduría pública Comercio internacional Ciencias de la comunicación Y Administración de empresas Turísticas Muchísimas gracias Pues la verdad es que El abanico es grande Es importante Recordarles jóvenes Sobre todo ustedes Que están Ansiosos de superar El El que hacer Ya saliendo De De la preparatoria Híjole pues Ni lo piensen Dense la vuelta Aquí a la Universidad Americana de Acapulco Conozcan las instalaciones De verdad Incluso Vénganse para acá Y con muchísimo gusto Nosotros vamos a A ubicarles Porque mire Yo Aventaría el tema Que agradan y abrazan Mi carrera Porque mi carrera Es la de ciencias De la comunicación Pero es una Es apasionante Es apasionante Y hoy que estoy aquí En la Universidad Americana Desde aquí transmitimos Es un gustazo ver La capacidad Que tiene esta universidad Y que de verdad Son maestros Preparados Y además Con ese Don que se tiene Para poder Obviamente Mostrarles a ustedes Que hacer En un largo caminar Que es precisamente Para su futuro Y que estoy Estoy seguro Que ustedes lo van a entender Pero no nada más Es mi carrera Es un abanico Como lo acaba de decir La doctora Isla Ramos Donde ustedes pueden venir Miren Dentro del tema De las ciencias económico-administrativas Podría repetirla ¿Cuáles son los perfiles De estas carreras? Porque Hay jóvenes Que a mí me han preguntado Incluso Oye Si no quisiera yo Tu carrera Por lo que tú quieras ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué deseo estudiar? ¿Por dónde le entro? ¿Cómo sería? Miren Aquí Influye mucho Lo que te gusta hacer Y para lo que eres bueno También Son actitudes Y son conocimientos Y ciencias económico-administrativas Tiene que ver Con los negocios Si a ustedes Les gusta Manejar dinero Contaduría pública Los impuestos ¿Y a quién no? Pues Es lo que buscamos Cuando entramos Incluso A trabajar A una empresa Estamos en Acapulco Y la mayoría De nuestras empresas Tienen que ver Con el sector turismo Hoteles, restaurantes Agencias de viajes Administración de empresas turísticas Es una de ellas Pero también tenemos Contacto Con el exterior Con el comercio exterior Por eso esta nueva carrera Ha tenido mucho auge Tenemos la Terminal Marítima Manejamos importaciones Exportaciones Entonces vamos A Con estos programas A dar Mayor oportunidad De trabajo A nuestros jóvenes Son los negocios En sí Y Ciencias de la Comunicación Es uno de los programas Más bonitos Más completos Que se orienta Pues a medios No solamente Radio Televisión Sino ya también Plataformas Como marketing digital Sí, claro Plataformas digitales Y mercadotecnia Que ustedes saben Que mercadotecnia No es solamente Vender Sino también Crear la necesidad De un producto nuevo Que hoy básicamente Es lo de éxito Esto de la mercadotecnia Le decía yo a mis Porque también De repente he dado clases Le decía yo a mis alumnos Mire, vender cualquiera Aquí el problema No es vender Sino Que ese cliente Le vaya bien Porque se convierte Básicamente En un producto Donde tú tienes que estar Al pendiente De que efectivamente Después de que tú Consigas a ese cliente Lo vigiles Y le cheques Y le preguntes Cómo va Si no para ir mejorando En su situación Claro, y mantenerlo Mantener tu mercado Y ampliarlo Claro, es parte De lo que nosotros Buscamos Con los planes De estudios De mercadotecnia De administración De empresas Yo los invito A que vengan A que vengan Y platiquemos De los mapas Cuando se titulen Ojo Título de la UNAM ¿Sí o no? Tenemos las licenciaturas UNAM Sí Y sí Si es título De las licenciaturas De las ciencias Económicas Administrativas Son títulos CEP Son títulos De Universidad Americana De Acapulco Como lo han sido Nuestras anteriores Licenciaturas CEP Que es comunicación Y relaciones públicas Administración De empresas turísticas Licenciado en gastronomía Y profesional Asociado en gastronomía Caray, pues qué padre Algún horario Independientemente De la ubicación Que ustedes saben Estamos en la costera Miguel Alemán Sin ningún problema Este Literalmente Muy conocida Esta universidad Porque de hecho Ha sido la fundadora De las mejores universidades Que existen en Guerrero Porque además Tengo entendido Que se tiene universidad También O preparatoria No sé En Chilpancingo En Chilpancingo Son 30 años ya De Universidad Americana De Acapulco En este tiempo Hemos tenido Otra sede En el plantel Chilpancingo Allá se impartieron Las licenciaturas En derecho En contaduría Y administración Hace algunos años Y conservamos La escuela preparatoria ¿Algún horario? ¿O cómo sería la cuestión? Para que ellos Se pusieran en contacto Les voy a dar un WhatsApp Que las va a atender Con muchísimo gusto Nuestras asesoras Y la maestra Carmen Otero Es el 74 45 33 77 36 O más fácil Ustedes busquen Nuestra página www.ua.edu.mx Nuestras redes sociales Universidad Americana De Acapulco Hagan una cita O vengan directamente En un horario De 9 de la mañana 2 de la tarde 5 a 8 Estamos para servirlos Para mostrarles Los temarios Para hablarles De nuestra planta docente Y de nuestros programas Con prácticas profesionales Con empresas destacadas Como es Enfoque informativo Y varias empresas Del puerto Y también nuestros esquemas De titulación Porque lo que iniciamos También lo concluimos Y ustedes van a estar Recibiendo Su título profesional Una vez que cumplan Los requisitos Al terminar Los 3 años De su carrera Y además Las instalaciones Están padres Padres Seguras Amplias Bien cuidadas Bien ventiladas Estamos en orden aquí Sí Y adecuadas Para esta nueva Normalidad Con la ventilación Cruzada Con Pantallas Los micrófonos Bocinas Computadoras En las aulas Para que Ustedes Si puedan venir O estar a distancia Tomar sus clases Como si estuvieran aquí Pero los invitamos A que vengan Papás De verdad Platiquen con sus hijos Yo siempre he pensado Y lo sigo sosteniendo Que aquel Que tiene la bendición De Dios De no equivocarse Y dedicarse A lo que realmente Para lo que uno nace Imagínense Que proyección tan bonita Trabajas En lo que te gusta Si es que le llamas trabajo Porque lo disfrutas Y además ganas bien Entonces Hay que venir A la Universidad Americana De Acapulco Doctora Hilda Ramos Algo que usted quiera agregar Que los esperamos Y agradecerles nuevamente El espacio Y Creo que es Un foro de proyección Muy importante Llegamos a todo El estado de Guerrero Y es admirable Mucho su trabajo Ya está Doctora Hilda Ramos Coordinadora De Ciencias Económicas De Ciencias Económicas Administrativas Pues bienvenidos A la Universidad Americana De Acapulco El próximo martes Primero yo estoy seguro Que tendremos Otra bondad más De la americana Le va usted a expresar Y a entender el por qué No se equivoquen Vénganse para acá Así de simple Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Bueno Vámonos un corte Hay mucho más para usted Estás escuchando a Héctor Nájera Más puntos verdes Menos puntos negros Únete a la lucha De los acapulqueños La meta es convertir Cada punto negro En un punto verde Y demostrar lo mejor De Acapulco De sus calles De sus barrios Y su gente Hagamos equipo Ayúdanos a cuidar Los puntos verdes Respetemos el entorno Únete al bando Técnico Atención Atención Colonos de fraccionamiento Costa Azul Atención Vecino Te informamos Que el camión Recolector de la basura Estará pasando De lunes a sábado De 7 de la noche A 11 de la noche Te invitamos A sacar la basura En el horario establecido Y recuerda Si todos contribuimos Tendremos un Acapulco Más limpio Gobierno Municipal De Acapulco Servir para transformar La Coordinación De Protección Civil Municipal Te recuerda Seguir las siguientes Recomendaciones De seguridad Para evitar incendios Forestales Y de pasto seco No arrojes cerillos Ni cigarros encendidos Evita tirar recipientes De vidrio No hagas fogatas Ni quema de basura Y si vas a sembrar Forma guardarrayas Ayúdanos a evitarlos Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje de autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Esta ciudad Ha sido cuna de héroes Teatro de la historia Y sobre todo Escenario de los sueños Esto es Acapulco Este es nuestro Jolgorio Jolgorio Acapulqueño 2022 Del 22 al 24 de abril Te esperamos Con los brazos abiertos En Limagro Nos especializamos En mantener Tu oficina Negocio Y los jardines En excelente mantenimiento Y limpieza Ofrecemos servicios Para empresas públicas Y privadas También Servicio de fumigación Y venta de material De limpieza Limagro Cuenta con un personal Altamente capacitado Con tecnología Y materiales de primera Para más información Llámanos al 7441-8172-51 Limagro Limpieza garantizada Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Bueno como lo hemos anunciado Usted desde muy temprano Hoy en este estudio De verdad que me da mucho gusto Recibir Al coordinador De los servicios públicos Municipales De Acapulco Alejandro Sotelo Oriostegui El cual ya se encuentra En este estudio Y desde luego Que le pedimos Que viniera Porque hoy es muy importante Lo que se hace O se deja de hacer Incluso En el puerto de Acapulco Pero Dentro de lo que se hace Es bien importante Tener Acapulco Siempre En un primer nivel Y para eso Lo invitamos A que viniera Alejandro Bienvenido Enfoque Informativo Yo quisiera Que nos platicaras De mano Y de entrada ¿Cuáles son las dependencias Que pues ahora sí Que tu coordinación O que tú coordinas Dentro del ayuntamiento ¿Cuáles son? Sí, muy buenas tardes Bienvenido Gracias Amigos de Enfoque Estamos para servirle De mí dependen Ocho direcciones La dirección De conservación Y mantenimiento La dirección De áreas verdes La dirección De mercados La dirección De imagen urbana La dirección De panteones La dirección De rastros La coordinación De servicios públicos ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la labor Que hacemos Todos los días? Bien Es el tema La dirección De saneamiento Básico También depende de mí Tenemos el barrido De toda la costera Hacemos la recolección De toda la ciudad No nomás costera Sino que Todo el municipio De Acapulco Del cual tenemos Distribuidos Los vehículos Donde ya están Implementados Rutas y frecuencias O sea Todo esto de A ver Empecemos por el tema De la recolección De la basura A la llegada De Avelina Incluso Nos consta Porque la llegamos A ver Que encabezó Una jornada De limpieza Poniendo el ejemplo De que podemos Hacer las cosas Siempre y cuando Nosotros también Pongamos de nuestra Parte como ciudadanos Y yo quisiera Meterme incluso En el tema De que siempre he dicho ¿No? Que nos cuesta A nosotros Como vecinos Muchas veces Barrer nuestra Entrada En nuestros hogares Recoger nuestra basura Y esperar A que el camión Recolector Pues llegue A veces de repente Es desesperante Lo entiendo Pero ¿Sabe qué? Es más desesperante Ver que cuando usted Saca su basura Pues obviamente Los animales Que muchas veces Andan en las calles Rompen las bolsas Y eso se convierte En un verdadero Foco de infección Cuando tú dices Ya tenemos implementadas Las rutas Esas rutas Ya están definidas Ya las conoce El auditorio Así es Fueron publicadas Fueron dadas A conocer Cuando se hizo Una redonda de prensa Donde se dio a conocer Los diferentes medios Los horarios Y las frecuencias Donde los camiones Pasarán puntualmente Tocando la campana En los diferentes barrios En los diferentes colonias Y debidamente establecidos Los horarios Y frecuencias A la llegada De nuestra presidenta Municipal La primera acción Que fue Que realizó Fue la compra La adquisición De 35 camiones Recolectores Anteriormente Ya tenía muchos años Que el ayuntamiento No contaba No había adquirido Camiones recolectores Ella hace su primera acción Atinadamente Donde adquiere Esos 35 camiones Donde echa a andar Y que pasa Con estos camiones Pues ahorra Ahorra mucho Mucho dinero Mensualmente Anteriormente Se les pagaba A las empresas Recolectoras Se iban Al transcurso Al final De la administración Cada tres años Y el municipio Todos los municipios El municipio de Acapulco Se quedaba Sin recolección Y con el problema De la basura Este gobierno No lo va a hacer así ¿Por qué? Porque a la entrada Su primera acción Fue comprar Los camiones recolectores ¿Para qué? Primeramente Asegurar la limpieza Del municipio Y posteriormente Ya que Ya no se ha Gobierno Estos tres años Pues queda El parque vehicular Para los Para el nuevo Presidente O presidenta Municipal Que llegue Al municipio De Acapulco Ya va a encontrar Un parque vehicular Propio Donde no va a existir Una crisis Como la ha existido Todos los Al final Del Decade Trienio Es el mismo Problema Donde Al final Ya los últimos 15-20 días Del final De la administración Queda Un Acapulco Totalmente colapsado Esta acción Fue atinadamente Por parte De nuestra Presidenta Municipal Donde Ya se ha Solucionado El problema De la De la recolección De basura Donde ya Se ha estado Trabajando En los diferentes Barrios Colonias Donde se han Establecido Los horarios En muchas Ocasiones Hemos tenido Acercamientos Con los Con las diferentes Asociaciones De algunas Colonias De algunos Fraccionamientos Donde ellos Nos sugieren Determinado Horario Y frecuencia Y nosotros Tenemos mesa De trabajo Y nos ponemos De acuerdo Siempre sociedad Y gobierno Daremos un mejor Resultado Sin duda Alguna Ahora bien En el tema Del embellecimiento De la costela Miguel Alemán Y yo me refiero Por ejemplo A cuando ve usted Podando Los árboles Las palmeras Este Incluso No sé si toque Pintando camellones También Que ahorita En la mañana Que venía Vi que están ya Pintando el camellón De la costela Miguel Alemán ¿Cómo cambia La imagen De un acapulco Está Pues ahora sí Que bonito Y eso es lo que yo quiero Que le quede claro Al auditorio Ojalá y siempre Estuviéramos así Alejandro Sí Ahorita Se está Pintando el camellón Central De la base Al zócalo Es el primer tramo Que se va A pintar Ya tenemos Varios días Trabajando de noche Para no dar molestias Al ciudadano También para no Ocasionar ningún tipo De accidentes Tomando las precauciones Y A los trabajos Siempre Con las medidas De seguridad Pertinentes Y dentro de este Envejecimiento Y por las direcciones Que veo Que coordinas también Pues obviamente Tiene que ver mucho En el tema De La poda de árboles Y toda esta situación Que a veces Incluso Me decían Y esto Te lo digo Porque efectivamente Por lo menos En la pinta De los camellones Central De la costela Miguel Alemán Pues anoche No estaba Ya hoy en la mañana Que pasé Y dije Órale ¿Qué pasó aquí? Y no vi Que estuvieran Trabajando Por eso me imaginé Que fue En la noche Qué bueno Que hagan eso Porque efectivamente A veces Vemos trabajos Y trabajos En horas pico Donde el tráfico Pues es desesperante Entonces qué bueno Que se les ocurra Esa situación Ahí cómo te coordinas Con la gente No sé Porque en la noche También Pues se requiere De alguna manera Que la misma gente Colabore La de tu trabajo Pues obviamente La de tu dirección Para que esto se dé ¿No? Así es Pues primeramente Se le pide apoyo A la policía avial Donde está debidamente Abanderado Este señalizado Donde están trabajando Los Pintando Las guarniciones Los camiones centrales También estamos haciendo Los trabajos En Costa Azul Ahorita a la altura De la Cruz Roja Vamos a rehabilitar El camión central Con el apoyo De varios Este Locatarios Con diferentes Condóminos De ahí Nos van a apoyar Vamos a rehabilitar Ese camellón Vamos a hacer Un Ese va a ser El camión piloto Que vamos a Nos estamos poniendo De acuerdo Con el presidente De la asociación De Costa Azul Donde ellos Nos están apoyando Con algo de material Donde el ayuntamiento Tenemos la mano de obra Debidamente especializada Tenemos Personal Que se ha dedicado Muchos años A implementar Sistema de riego Donde ellos conocen El tema de la jardinería Siempre La sociedad Y el gobierno Daremos Pues realmente Un mejor resultado El gobierno No lo puede hacer Todo No lo podemos hacer Todos Pedimos Pedimos A toda la sociedad Nos ayude Nos ayude A conservar Y a preservar Las áreas verdes Que es Sembramos pastos Sembramos algunos árboles Les pedimos Nos ayude No los pisen No los maltraten Al contrario Se pueden echarle Una Una cueta de agua En regadita Adelante Y ahorita estamos haciendo Ese plan piloto Que estamos ya implementando En el camellón En Costa Azul A la altura Donde está la Cruz Roja Donde varios empresarios Varios dueños Del frente Que tienen alguna casa Nos están apoyando Ellos nos van a poner Las plantas Donde ellos van a poner El material Y nosotros vamos a poner La mano de obra Que tenemos Que es debidamente calificada Que es personal muy valioso Que ha hecho toda su vida Tienen un oficio ¿Te toca la iluminación? Las áreas Sí También lo que es El alumbrado público También me toca Esa parte es importante Porque Bueno Hay que reconocer Que a veces Hay áreas Que se quedan Completamente oscuras Entonces ¿Algún teléfono? ¿Cómo funciona Si un ciudadano Que nos está escuchando De cualquier colonia Pues de repente Ve que su foco De su poste de luz Cercano a su calle A su casa Está oscuro Y corre en riesgo ¿Cómo pueden hacer Para que Sí Hay una página Donde Pueden También directamente Las oficinas De alumbrado público Ahorita ¿Dónde están? Están ubicadas En Hogar Moderno Ah En Hogar Moderno Exactamente Donde estaba La jurisdicción Sanitaria Número 7 A un costado Donde está el seguro Popular A un costado Ahí están Ubicadas Las oficinas Donde Se atiende El reporte Se programa Y se atiende Oye Alejandro Y dentro de esta Iluminación Que se maneja Y que además Incluso La hemos visto Ya Por ejemplo Cuando hay fechas Que normalmente Conocemos Y que se ilumina Bonito Me platicaba El El presidente Aeta Aquí en Acapulco El presidente De los hoteleros Me decía ¿Sabes qué Héctor? Estamos ya platicando También con la alcaldesa Para que haya iluminación Incluso para la hotelería Para los hoteles Que se haga Que se vea Un Acapulco De primer mundo De primer nivel Eso Se podrá aterrizar Claro que sí Vuelvo a repetir Siempre Con la ayuda De los empresarios Con la ayuda De la sociedad civil Con todas las ayudas De los gobiernos Haremos un mejor trabajo Porque solos No podemos Necesitamos La ayuda De todos De todos los sectores El sector empresarial Donde podemos Embellecer Donde nosotros Podemos poner La mano de obra Si Tenemos obra Mano de obra calificada Personal muy valioso Que se ha dedicado Toda una vida Al tema De la iluminación También Será cuestión Donde platicar Con el presidente De Aeta Y claro que sí Con gusto Estamos para apoyarnos Yo estoy seguro Señoras y señores Es importante esto Porque al final De repente Creemos Que con el cambio De un gobierno A otro Pues de la noche A la mañana Van a aparecer Las cosas Las cosas Bien Avelina Lleva menos tiempo Que cualquier otro Presidente municipal Que le pueda asegurar Que ha dado Más resultados Que muchos Que en dos Tres años No lo han logrado Y yo creo que aquí Es como dice Alejandro En contubernio Sociedad y gobierno Gobierno y sociedad Podemos hacer muchas cosas Poniendo una parte Nosotros Y otra parte El gobierno Creo que se puede lograr Muchas pero muchas cosas Sobre todo porque Si algo necesitamos Es un Acapulco Ahí le va a usted Bonito Vienen eventos importantes Como es el propio Tanguis turístico Siempre lo he dicho Necesitamos ver Una costera Miguel Alemán Todo en esta zona turística Completamente bonita Hermosa Para que pues obviamente Cuando el turista llegue Pues obviamente se vea ¿No tienen contemplado Pintar las rayas peatonares? Sí, claro que sí Apenas se nos autorizó El presupuesto Ya nos está llegando El material Vamos a embellecer El tanguis turístico Acapulco va a brillar Es un lugar mágico Donde tenemos que Todos cooperar Para que Acapulco Sea Pues un Acapulco Totalmente limpio Iluminado Totalmente brillante Alejandro Sotelo Coordinador De servicios públicos Municipales Valoro mucho Que hayas estado Con nosotros Algo que tú quieras agregar Para motivar Y para sobre todo Darle a conocer A la gente Que pues obviamente Como funcionario responsable De esta coordinación Pues obviamente Estás a la altura De servirle a la gente Y de poder apoyar En este caso A los acapulqueños Acapulqueñas Algo que tú quieras agregar Claro que sí Nada más para agregar Ahorita tenemos El programa de canales Donde ya se empezó A trabajar El día 14 Vamos Ese programa Consta de Tres meses Donde vamos a garantizar Nuestra presidenta Municipal Va a garantizar La limpieza De todos Y cada uno De los canales Son 119 canales De los cuales Ya se empezaron A trabajar 25 son de Donde se le tiene Protección civil Los de un dictamen Que representan Un riego Son los que se van A atender Ya se están atendiendo Esos 25 Y para que esté Tranquila la ciudadanía Que esta temporada De lluvias Los que viven Acerca de un canal De algún desagüe Estará totalmente Limpio Donde La coordinación De servicios públicos Ya estamos implementando Las diferentes Brigadas de trabajo Tenemos 200 Personas Trabajando A lo largo y ancho De acapulco Donde estamos atendiendo Los canales Prioritarios Que son 25 Posteriormente Haremos los demás Para completar Los 119 Alejandro Me da gusto Escuchar eso Porque no sé Normalmente vemos Que luego dicen Arrancamos esto Pero simulan Unos sí Otros no Aquí no sé Por qué presiento Que va a ser Todo lo contrario Va a ser todo bien hecho Porque además Eso es lo que conviene Para Acapulco Y también yo aprovecho Ahorita que digo Los canales Hay mucha gente Que tira sus basuras A los canales No lo hagan Esperen El camión recolector Y hay que cooperar Y colaborar Repito Con el ayuntamiento De Acapulco Te agradezco esta visita Alejandro Héctor Gusto saludarte Igualmente A todos A todas las personas Que siguen En tu En tu medio Me pongo a la orden Soy el coordinador Servicios públicos Mi nombre es Alejandro Sotelo Uriostegui Y estoy para servirles Ahí está Vámonos Un corte No se vaya Regresamos con mucho más En este miércoles Desde luego 20 de abril Estás escuchando A Héctor Nájera La coordinación De protección Civil Municipal Te recuerda Seguir Las siguientes Recomendaciones De seguridad Para evitar Incendios Forestales Y de pasto Seco No arrojes Cerillos Ni cigarros Encendidos Evita tirar Recipientes De vidrio No hagas Fogatas Ni quema De basura Y si vas a sembrar Forma guardarrayas Los incendios forestales No comienzan solos Ayúdanos a evitarlos Si eres testigo De un incendio Puedes reportarlo Al teléfono de emergencia 911 Tu ayuda Es muy importante Notaría pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración De bienes inmuebles Ratificación De firmas Poderes Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje De autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos en calle En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Esta ciudad Esta ciudad Ha sido cuna de héroes Teatro de la historia Y sobre todo Escenario de los sueños Esto es Acapulco Este es nuestro jolgorio Jolgorio Acapulqueño 2022 Del 22 al 24 de abril Te esperamos con los brazos abiertos Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Vamos a la información A la información En media semana Ya señoras Señores Hoy estuvo En el grupo ACA Que sesiona Los días miércoles El secretario De la Contralía Y Transparencia Gubernamental Del Guerrero Eduardo Gerardo Loria Quien pues tocó Dos temas Que son importantes Que usted conozca Uno de los temas El tema de esa famosa Obra entre comillas Que fue una verdadera tranza Por parte De la administración De la alcaldesa Exalcaldesa Gracias a Dios Adela Romano Campo Quien pues obviamente Pagó una obra De la Riviera de la Sabana Sin que ni siquiera Se hubiese empezado O sea se la Agenciaron pues Se ganaron la lana Se la llevaron Ese es un tema Que va a tocar él Y también el tema De unas obras Que están Supuestamente Vigilando Como son la de la Farallón Avenida Farallón Otra obra indescénica Y un camino Que está en la montaña De Guerrero Y bueno pues todo esto Vamos directamente Con mi compañero Eduardo Flores Eduardo Gracias Electro Muy buenas tardes Un saludo Al auditorio Un poco informativo Así es pues el Contralor Del estado Eduardo Loria Casanova Pues estuvo En esta sesión Semanal Del grupo ACA En donde pues habló De distintos temas Pero uno de los que También llamó la atención Fue pues sobre Estas observaciones Que todavía están haciendo Pues a las A las obras Que hizo la CICAED Aquí en el gobierno En el gobierno Azurillo Que fue dirigida Por Abierta Jarranira Es la obra De Farallón Y la obra De la escénica Así como una Que se encuentra En la montaña Sobre ese tema Sobre ese tema Pues el Contralor Del estado Detalló Ante los Integrantes De esa asociación Que ya Se observó De manera física Y que ahora Sigue la otra Pues este Seguimiento Van a Sigue la investigación Ahora en la forma Administrativa Pero detalló De que también Que se va a dar Resultados Sobre estas Observaciones Que se hicieron A estas Pues obras Que fueron Hechas por la CICAED Que estuvo Al frente Javier Caja Ramiro Escuchemos lo que dijo El Contralor Al respecto Ya concluimos La revisión física Que se revisa Bueno Se revisa Los momentos De la obra Que los 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 Verificamos Quienes son Los Proveedores Estamos En esta etapa La revisión física Tenemos un laboratorio De resistencia Material Verificamos La resistencia Del concreto Que se Estaba Ahí La revisión Física Terminó Estamos Siendo Ahorita Procediendo Proveedores También También Habló En esta Sación Semana El Grupo Acá Y Entrevisa Con Comunicaciones Sobre La obra Riviera La Sabana De la Ex Alcaldesa Adela Romano Campo Recordemos Pues que Antes De Que saliera La Ex Alcaldesa Pues Nombró A otro Contralor De ahí De la Administración Municipal Y puso Uno A modo Y dijo Que pues También Eso Lo Tomaron En Cuenta Y Igualmente Aseguró Que esa Administración Pues Cometió Un gran Error Ya que Si Observaron De que Esa Obra Apareció Como Pagada Pero Que no Encontraron Nada Y Que Podrían Pues Mandar A que Comparezca La Ex Alcaldesa Y Funcionarios De ahí De Obras Públicas Escuchemos A Eduardo Lovia Esa Hubo Una Denuncia Y Si Recuerdan Venía El cambio De Fue Cuando Creo Que Vieron Al Contralor Anterior Viene La Entrega Recepción Revisamos Cómo Se había Reportado La Obra En El Acta De Entrega Y Bueno Si Se Encontró Que Había Prácticamente Se había Pagado Sin Estar Esa Observación Se llama Conceptos Pagados No Ejecutados Y Es Grave ¿Esa Sancion Es la Más Es Suspensión De Labores No Ahí Por ser Recurso Federal Dimos Parte A la Auditora Superior De la Federación Y La Auditora Superior De la Federación ¿Por qué? Porque Ellos Directamente La Van A Sancionar Por ser Recurso Federal Ya Concluyó La Investigación Y Están Por Invit El Dictamen De Esa Obra Especial Hector Hector Auditorio Esta La Información Muy Buenas Tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi Compañero Bueno Mire Por la Importancia De Esta Nota Que Nos Acaba De Llegar Directamente Por Parte De Una Declaración Que Hace La Gobernadora Belén Salgado El De Que Su Gobierno Reitera La Disposición De Mantener Puertas Abiertas Para El Diálogo De Conciliación Pero Está Rechazando Rotundamente Sentarse A Dialogar Por Ejemplo Con Grupos Del Crimen Organizado Esto Como Lo Había Planteado Como Lo Planteó Incluso El Nuevo Obispo De La Dios Chilpancingo Chilapa José De Jesús González Hernández Y Bueno Creo Que Es Importante Esta Esta Información Que Pues Estamos Intentando La Comunicación Con Mi Compañero Alejandro Ortiz Porque Realmente Si es Importante Esto El Sentarse Con Los Líderes Del Crimen Organizado En Guerrero Evelin Salgado Dice No Rotundamente Es No Y No Se Si Esto Se Pueda Hacer Real O No Real Pero El Chiste Es Que Se Pueda Hacer Voy Directamente Con Mi compañero Alejandro Ortiz Adelante Alejandro Hola ¿Qué tal Héctor Muy buenas Saludos Un gusto Saludarlos El nuevo Obispo Que arribó Ayer A la Dios Chilapa José Jesús González Fernández Ha hecho Unas Declaraciones Que Al igual Que Salvador Rangel Mendoza Han Parecido Fuertes Y Han Causado Pues Algunas Divisiones Por Parte De La Sociedad Y Es Que Hay que Recordar Que El anterior Obispo Pues Dedicó Parte De Su Administración Al Diálogo Con Los Grupos del Crimen Organizado Para Lo Que Él Mismo Llamó Pacificar El Estado De Guerrero Lo Que Logró En Algunas Zonas Bueno La Continuación De Este Trabajo Afirma Que Va A Continuar Por Parte del Nuevo Obispo José Jesús González Quien Ha pedido Que Se Llamen Como Padre Chuy Y Este mismo Ha Aceptado Que Continuará Con Tema De La Pacificación En El Estado De Guerrero También Llamó A La Reconciliación Entre La Iglesia Católica Al Menos En La Dios El Pancingo Chilapa Y El Gobierno del Estado Ya Que Hay que Recordar Que Desde La Pasada Administración Estatal Se Visibilizó Una Pues División Debido A Precisamente A Las Declaraciones Y Al Tipo De Labor Que Llevaba El Antiterior Obispo A Esto La Gobernadora Ha Respondido Que Simplemente No Habrá Diálogo Con Los Grupos Del Crimen Organizado Aunque Si Reconciliación Si Te Parece Héctor Doctorio Escuchemos Lo Que Dijo El Día De Hoy La Gobernadora de Guerrero Esa parte No Yo Creo Que Mi Posición Ha sido Siempre La Misma No Nos Vamos Asentar Con Ningún Grupo No Tenemos Que Tener Comunicación Y Diálogo Más Que Con El Pueblo De Guerrero Y Así Yo Creo Que Se Lo Voy A Manifestar En El momento Cuando Nos Reunamos De Manera Respetuosa Obviamente Yo Escucharé Su Opinión Esa 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 Pero Bueno Pues Al Final Pues La Decisión Ya Está Tomada Entonces Pues Bueno Les Agradezco Mucho Héctor Auditorio Y Hay un Tema Todavía Pendiente Entre La Iglesia Católica Y El Gobierno de Guerrero Que Esa Subsecretaría De Asuntos Religiosos Que Fue Retirada Durante La Pasada Administración Estatal Y Que Están Tratando De Hacer Que Con Esta Administración Estatal Que Encabeza Evelina Salgado Vuelva A ser Restituida Para Que Hay un Mayor Enlace Entre Los Grupos Religiosos En Guerrero Y Las Autoridades Del Gobierno del Estado Muy Buenas Tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi Compañero Déjeme Decirle Que El Alcalde De Tixla Moisés González Cabañas En Una Conferencia Llamó A Pues A Denunciar Más Bien Amenazas En Su Contra Amenazas De Muerte Ojo A Él Y Algunos Colaboradores Esto Dijo El Alcalde Ojo Esto Es Grave Escuchemos Ha habido Amenazas A mi Persona También A los Compañeros También Han Amenazado A Todos Amenazas De muerte Si Pero Estamos Aquí No Lo Se Eso Ya Lo Hicimos Ya Procedimos Una Y Faltan Más Hoy Que Grave No Que Grave Esta Esta Situación Que Hoy Declara El Alcalde Tisla Moisés González Cabañas Amenazas De Muerte En Su Contra De Él Y Algunos De Sus colaboradores Con Esto Que Le Digo Gracias Buenas Tardes Mañana Primero Dios En Punto De Las Tres De La Tarde Nueva Cuenta Estaremos Con Usted Cumpliéndole Como es Costumbre Nuestra Que Dios Que Dios Nos Bendiga A Todos Hasta Mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio